Ya vengo respirando muy jadeando y me anda cayendo. Me falta ponerme en buena forma física a mi gente. Miren, se me hace que estas son las que comen los osos. No sé cómo se llaman, pero siempre he visto en los reportajes, en las películas, que como que andaba cayendo feo. Esas piedras, me pegué. Hoy ya encontré la cabaña que yo quería ver con mis propios ojos, porque la veo desde la carretera siempre. Pero esa cabaña, esa cabaña mi gente, es otro rollo. Por ahí. No, es eso. Por ahí me metí por el tubo. Sí. Sí. Mira. Qué ligerita. Te puedes colgar de esta cuerda que está aquí. Ahí está la cuerda que yo. Verá. Ojo, se siente bien feo. No feo, sino que se mueve bien más. Por lo menos ese está soldado este, ¿no? Está guardado con un alambre. Aquí sí te va a dar vértigo, porque casi no es para agarrarse. Y te puedes caer por un hueco. Sí. Por el tubo me voy a bajar ahorita. Capaz que caes aquí ya. Shot, qué pete. Shot, qué pete, ayúdame. ¿Sí? Shot, qué pete, ayúdame. Aquí no puede ayudarte el shot, qué pete, no sé. Y aquí se ve chido, más súbete. Se ve bien bonito. Avientame el tubo. Y de ese me subo descalzo, ¿eh? Aquí voy a grabar cuando vuele la yesis. No, no, no. Oigan. 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 Ya, ya. Ya estamos trepadas, ya. Yo debería haber ido hasta enfrente. Para que se caigan a su madre. Sí. No vayan a rodar piernas hasta que se le van a caer. A mí. Cuidado nomás. Aquí habrá hongos. Oye, mamá, si las van a decir hongos y los vemos pasos aquí. No, ahí no. No, no, no. Yo creo porque el hongos se tiene un chino. Llego para bajar. No, no, no. No, no, no. Vámonos. Ay, Barbarito, un piedrón. Oigan, pero aquí estamos en el balón. Sí, no tiene dos horas. Ya se la atoró, Rafa. Ay, se me atoró el caballo. Sí, le cae. Se me atoró el caballo ya. Aquí están, creo, las cabañas que se ven de la carretera. Allá en la carretera hay unas cabañas que están en lo alto. Donde está el letrero de Villa Alpina. Pero se me hace que esas cabañas son de los dueños o algo así. O sea, bastante bonitas, muy lujosas y muy grandes. Aquí, aquí como que es otro. Hay más. Cosas aquí, por ejemplo, está esa cancha de básquetbol. Están otros columpios. Está un pozo que está tapado ahí. Las canastas del básquet. Y esta es. Ahí van pasando los carros. Quiero encontrar la cabaña. Lo que no quiero que me haga salir algún animal por aquí. Es algún perro o algo peor que... Que no sé que pueda haber. Miren, esta es una tirolesa también. Ya está en uso. Está en la riguita. Y al parecer ahí está bloqueado el acceso. Aquí estamos donde está, donde está el acceso aquí bloqueado. Pero voy a avanzar un poco más. A ver si... Ya se ve un camino ahí arriba. Que no haya problemas, mi gente. Perdió un poco, sí. Ya no alcanzo a ver nada. De aquí nos regresamos de inmediato. Lo que sí, que aquí viene el camino, miren. Ahí va. Un arroyo ahí abajo. Pero hacia arriba no alcanzo. A ver, mira, hay una mufa con luz. Esa mufa indica que hacia allá, hacia arriba... Hay una cabaña que tiene todas las comodidades. Tiene luz eléctrica. Está todo cabrón. Sabes cuál será el bueno. Qué chulada de vista. ¿Cómo les gusta este clima? Esta vegetación. Y como les digo, es... Puro bosque. O no sé cómo se le llame, pero algo así. Como en la sierra. Un bosquecito. Lo que supuse, mi gente. Allá está la cabaña. Si es que la pueden apreciar. Pues aquí está de frente la que se ve de la carretera. Ah, estoy viendo que tiene un poste. Entonces... Oye, ya encontré la cabaña que yo quería ver con mis propios ojos. Porque la veo desde la carretera. Que están esas cabañas ahí cerquita. Sí están cerquita porque viene caminando, pero... Pensé que estaba todo junto. Y no, las cabañas que rentamos están más abajo. Son un poco más... Pues no son de lujo. Pero sí están... Están muy bonitas. Están muy funcionales. Vienen todo lo necesario. Aparte, el precio es muy accesible. Pero esa cabaña... Esa cabaña, mi gente, es otro rollo. O sea, estará como... Rentada esa para una fiesta. Primer día de vacaciones. Primer día y... Ya nos aventamos la primera aventura. Una aventurita ahí. Algo tranqui. Algo cerca de la casa. Cerca de donde... Donde somos nosotros, donde vivimos. Miren. Vamos a ver si hay luz. Aquí está el... Toma corriente. Pues aquí están los... Las canastas. Las canastas. Aquí están... No sé qué sería. Sería un tallercito. Los tableros sí están en buenas condiciones. ¿Cuáles son las cosas que a ustedes más... Les llaman la atención? En esta vida. Miren. No es que me llaman mucho la atención las hormigas o los hormigueros. Pero... Se me apareció de un de repente. A mí... A mí lo personal... Lo personal me... Me gusta muchísimo viajar. Los viajes a cualquier parte, lugar del mundo. Mi gente... Malaya, ¿verdad? No quiero nada. Pero en lo particular... Me gustan, me encantan los climas. Climas un poco fríos. Climas agradables. Templados. De preferencia. Un poco exigente el muchacho. Pero... Es lo que hay, mi gente. Así que... Te puedo decir que es lo que más me... Me llama la atención. Viajar. Ojalá algún día tenga oportunidad de viajar... A lugares como... Canadá. Como por ejemplo Alaska. Países europeos. Sabemos que por allá... Los climas son muy... Más fríos. Más... Tan bajito que está y me agarré el chorro. Está buena la caminata. Se... Hace ejercicio. Unos juguitos. Esos juguitos de adulto. Ya saben de cuáles. Bien helados. Másamientos... Oh. Mira. Una cabaña. De allá venimos. Miren. Como unos 60 metros más o menos Subiendo Bastante pesadito Ya vengo respirando Jadeando y me anda cayendo Me falta ponerme en buena forma física Mi gente Una puertita que hicieron Miren Se me hace que estas son las que comen los osos No sé como se llaman Pero siempre he visto en los reportajes En las películas Como que son las que comen los osos Me andaba cayendo feo Esas piedras Ahí me pegue Traigo calcetas con chanclas Ya sabrán Según íbamos a Según íbamos a pasar por A unos chapoteaderos Y nada que Que nos vinimos a caminar Y no me regresé a la No me regresé a la cabaña A ponerme los tenis Y pues ya saben Está todo resbaloso Todo pedregoso Creo que es como un desagüe Ya vimos con la gente Ahí vamos a las cabañas Una bañera Hay que bañarse Hombre Algo viene aquí Muy bonito Todavía alcanzo a ver una letra Va a ser la letra De vía alpina Quedaron por un lado Salud Y ahora ¿Para dónde quieren ir? Yo soy más team Quédate en la casa A gusto Acercarme a Zay Toma cheve Ya me voy Ya es mucho para mí Sí Aquí es donde está el acceso Bloqueado Mira Para las llantas Y la tirolesa Aquí está ¿Quieres que te la pase Para que te tires en tirolesa? Ah sí Con la misma cuerda Jálala Mira Ahí está el dinosaurio Ahí en la tirolesa Ahí está la casa Y ya llegó Aquí se va a sentar José Gael Vamos a ver cómo se va Chequen mi gente El nivel de osadía De este chico Levanta los pies Yo creo que a mí No me resiste Pero no Y la otra cosa Que ahí cuando Cuando recién te tiras Tienes que Tienes que Levantar bien los pies Porque Está muy bajo El El pedacito De Del cerro Vete levantar más chinos Me apodan El águila descalza Por bueno Para hacer Fuego Miren Te están comiendo Los sacudos Estamos viviendo La realidad Al desnudo Vamos a ver No hay palos ardiendo Pues Apenas Están queriendo arder Buenas tardes No quiere parar La La lumbre Pero Como quiere Echamos ahí A las Un poco verduras Carne Carne Todavía no Porque se nos Se nos achicharra Necesitamos Bajarle A esos A esos leños No agarraste Ahorita No quieres Estas son de queso De queso cheddar Son unas buenas Ahorita Ahorita se los voy a mostrar Algo viene Ahorita se los voy a mostrar Se ve Se ve muy quemado Más bien Pero si va a estar bueno Hasta la sal Le voy a echar un pedazo De carne Ahorita 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 Vamos a poner la demás carne No creo A la salchicha Le toca Que la voltee Por un lado Nomás Lleva sal Le voy a enseñar El mapa Para el estado Ya me hice un burro Miren Un burrón Salsita Y carne Agarrar La salchicha Agarrar Un pedazo Una salchicha De esas También buena Ya me hice un burro Ani Hoy Hay que me hacer Fa Miren No es El mate Tengo un burro Tengo mucha fria Pero por lo menos. No, no, sí. Ahorita me tapo con los palones de la Yesi. Sí. Palión. Por eso se le va a burlar por los colones. Allá iba por media. Hola que tal, buenos días en este segundo día de vacaciones Ya no despertamos, ya andamos aquí queriendo alistarnos para salir Mirando todos los detalles del espejo De aquí de la sierra Está amarrado con una cuerda Todo exactamente igual como nos lo rentaron Llevamos de salida, vamos a ir yendo ya para agua prieta Ya cargamos todo el carro Y ya nos vamos mi gente Aquí les sigo mostrando Miren que chulada el paisaje Aquí Que altos los pinos